Muy buenos días señores, soy Ever de León de aquí de California y les voy a enseñar más o menos cómo se cocina algo rápido cuando usted no tiene una ayuda y vamos a hacer unos huevitos picados y les vamos a mostrar en menos de 15 minutos más o menos una comida rápida cuando usted se está muriendo del hambre, ahorita vamos a comenzar con encender el fuego, yo ya tengo todo preparado para ahorrar tiempo, pero como usted puede ver yo no soy cocinero, solo soy alguien que necesita hacer un huevito rápido, aquí encendemos la cocina, ya casi todo lo tengo preparado solo es para demostrar cómo podríamos hacer en un caso de emergencia que no tengamos alguien que nos ayude y aquí vamos a quebrar unos huevitos, pero ahorita le vamos a echar la mantequilla para que comience a freír esto aunque no tengo mucha experiencia pero aquí estamos intentando hacerlo y a echarle ganas porque si no te queríamos, no te tenemos, si no quieres andar pastando en los restaurantes aquí tenemos la idea principal, como podría usted hacer unos huevitos, un aguacatillo rápido y al chas chas, por ejemplo, venimos con el aguacate lo partimos, que ya solo es para una comida rápida y que nos vamos a dar un festín, bueno, ya tenemos el aguacate partido, vamos a proceder a echarle el tomate y la cebolla, donde vamos a echar los huevos, vamos a ver, aquí ya lo tengo medio picado, lo tiramos así, me vale porque yo no soy cocinero señores, yo simplemente soy un, la persona que necesita sobrevivir, logramos los huevos, no ha calentado mucho, pero ahí vamos aquí echamos uno, con tres huevitos, nada más, es una comida, como decimos los salvadoreños, al me vale entonces, venimos con el tenedor, lo comenzamos a munear, no está muy picado porque lo ves que vamos a hacer una comida picadísima y todo, es una comida rápida, así señores, echamos aquí, ya mi esposa ya me tiene las tortillas hechas, vamos a encender esta cocina, vamos a comenzar a calentar las tortillas no tengo rapidez, porque casi lo cocino, no lo ves para un entretenimiento ahorita vamos a calentar el sartén, ya ponemos las cuatro tortillas aquí, ya para calentar tenemos el agua, este es el agua del café señores, aquí ya la tenemos lista, picamos, venimos dando vueltas señores, el huevito ya va a estar, venimos y echamos un poquito de sal que la tenemos por aquí ya preparada, lista y al gusto, al gusto, como dicen por ahí, y venimos, seguimos picando, picando, picando esto ya está señores, no hay que preocuparnos mucho aquí hay que dar vueltas, solo vueltas señores, si uno quiere salir para la tienda a comprar una comida ya hecha, usted la puede hacer rápido, sin gastar mucho dinero venimos, la picamos, y gracias por sintonizarme y quisiera que me dieran ahí la campanita, si les gusta esto no es ciencias, esto es uno que no puede cocinar, pero se rebusca tenemos alita, tomatillo, si le gusta con tomate, cebolla lo que usted le quiere echar, si tiene un chilito por ahí, mucho que mejor yo tengo un chilito aquí, que me lo traje de ahí de de Indy Now lo vamos a picar, a echarle un poquito de sabor nosotros siempre nos gustan las cosas con sabor no se preocupa ya le quiere echar la semilla, es cosa suya le sacudimos un poco las semillas, lo picamos, lo echamos señores aquí, para darle un poquito de saborcito a nuestro plato le damos vuelta, volteamos las tortillas para calentar al sabroso, mire como va quedando, ni rico ni sabroso, pero ya su pancita queda nice, para probarlo señores bueno aquí ya tenemos el plato listo, donde lo vamos a echar como eso es para una persona y aquí casi me sale como para tres bueno echamos aquí el tomatillo los huevitos todo lo que usted le va a echar lo que acaba de cocinar venimos le echamos como pueden ver aquí estoy rebuscando solito porque no tengo ni editor anda por la escuela ahorita el muchacho ahorita estamos poniendo no tengo experiencias pero ahí vamos si a ustedes les gusta venga ahí la casaca que les estoy dando pueden comentar en menos de 15 minutos usted ya tiene el huevito le ponen el aguacatillo ponen el aguacatillo y las tortillitas señores apagamos ya el fuego tenemos aquí tortitas calientes como puede ver a lo me vale y todavía le sobra para alguien más por si usted tiene algún invitado aquí tenemos el plato rápido huevito con tomate aguacatillo y tortilla y hacemos el cafecito uno por tres también cuando tenemos la necesidad como pueden ver ustedes aquí aquí tengo mi mi comida ya sin tanto pereque y aquí vamos a hacer el cafecito que ya tenemos el agua ahí calentando y aquí ya están las tortillitas ya está el huevito no está bien picado pero ahí vamos hay disculpa disculpar que que no es algo perfecto porque yo no soy un editor yo solamente hago las cosas a como me salgo no crea que aquí está hablando con un apuesto estamos hablando con gente que queremos superarnos aunque sea de lo poco podemos sacar mucho mucho interés vamos a hacer en mi tacita pequeña que tengo en esta tacita vamos a hacer el cafecito este es el café que yo me tomo todos los días en la mañana que me lo dan con pan aquí está el café lo hacemos fácil aquí está el café este es el café que tenemos aquí en California no sé si a usted le gusta pero este es el que uso yo para mi desayuno mi cafecito en vez de ir al 7-eleven nos hacemos un cafecito nice pero por lo visto ya se me va acabando el tiempo pero vamos a tratar la manera de acelerar para que ustedes vean de que no les estoy dando mentira cuánto va a gastar en un 7-eleven casi 7 dólares en un cafecito o 3 dólares no sé de aquí con menos de 3 dólares usted lo hace un pan con huevo y ya una tortillita ya bueno creo que me pasé la mano echándole mucha mucha azúcar ya vamos a ver como lo arreglamos ahorita les doy gracias por haber sintonizado un poco de lo que se hace aquí en la usa cuando uno está descansando más que todo aquí le echamos la agüita al cafecito y asunto resuelto muchas gracias soy Everdeleon para servirle ya estamos aquí haciendo el cafecito al chas chas lo vamos a probar yo creo que me queda un poco espeso pero lo vamos a probar a ver que tal perfecto como a mi me gusta como me lo recomendó el doctor como esperábamos que quedara solo le echamos un poquito más de agüita a mi no me gusta caliente ni helados me gusta tibiecito aquí tenemos ya sin mentira miren para que usted vea una comida rápida y hay chas chas ya tenemos las tortillitas cafecito aguacatito sin tanta mentira aquí estaba todo listo por el tiempo que tengo para editar no es mucho pero me gusta que me hagan puesto un poco de atención aquí tenemos los trastes tenemos todo en nuestras cocinas aquí cuando se trata de estar aquí en Estados Unidos norte querías norte tenemos pero hay que rebuscarse señores si uno quiere hacer un poquito de ahorro con la alimentación porque la alimentación también es cara la vivienda es cara pero ahí vamos poco a poco y ayudando siempre a nuestros paisanos a nuestra familia y con la mente siempre en alto pensando siempre en la ayuda de Dios y que él es el único que lo puede sacar adelante y gracias y hasta luego y si me quieren seguir no sé es cosa de ustedes yo no lo hago por lucro de dinero solamente lo hago por diversión o por que alguno tal vez necesita oír algo bueno son ratos libres que tengo bueno aquí no está hablando con un experto ni con alguien que lo va a sacar de apuros pero si una idea la tengo como se puede sobrevivir a quien abusa sin gastar en el 7-eleven y en los restaurantes bueno hasta pronto y luego les voy a subir más tips de comida a ver como voy a hacer pero vamos a hacer bueno del chero de california desde los angeles california el 2021 para servirles hasta luego bye 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 chero